Esta noche no te podés perder, ya somos grandes. Hierve en los tribunales del Comodoro Pi. Está pasando de todo en la justicia. Y hoy te vas a enterar de la intimidad de la confesión de Ollarvide. Diego Leuco, ya somos grandes. Con Marcela Pagano y Santiago Pioriti. Hoy, 22 horas por TN.